Le robó un minion, vale, así para... ya que está bien. Ten cuidado porque puede morir. LOL HOLY SHIT Te robó otro minion, tío. Nasus jungla, vamos a ver qué tal. Estas son las runas con las que se suelen ir. Se suele ir también con pies veloces, pero prefiero rución de fase. Golpar a un campeón enemigo con un ataque de suabilidad diferente en un margen de 4 segundos te hace correr un huevo y tiene más resistencia a la ranitización, cosa que viene de puta madre y más contra uno, contra un timo. Luego capa el limbo, al lanzar un summoner, corremos un huevo. Con esto tenemos antes las habilidades, con esto corremos más rápido por el agua y hacemos más daño dentro del agua. Perfecto pues para objetivos y demás y los bichos de río. Los crocs estos, o como coño se llaman, no, los crocs son los de arriba. Los cangrejitos. Tenacidad para más sustenar, ralentizamiento, stuns y demás. Último esfuerzo. Haces mucho más vida cuando tienes 60% de vida y con 30% haces mucho más daño también. Y luego velocidad de ataque, para farmear mejor, la fuerza adaptable por el tema de la Q. Y armadura, para aguantar bien en la jungla. ¿Qué es lo que pasa? Vamos con Nasus jungla si se ha pillado un Kha'Zix. Me va a intentar hacer counter jungle. Va a estar bastante jodida la partida, no se voy a mentir. Pero, vamos a ver qué tal. Es arte guapo que pasa gente. A ver, aquí estamos con Nasus. Vamos a ver qué tal chicos. Ya sabéis, Nasus jungla, así que vamos a intentar tener que agitar con la Q queramos o no. Vamos a ver qué tal. La jungla ha sido nerfeada, así que quizá la partida salga bastante jodida. Pero bueno. Y Kha'Zix me va a intentar hacer counter jungle. Que guarden el red, please. Y pues nada, estoy pensando en pillarme huevo, desgarrador o fuerza. Esto contra tanques y esto digamos que es bueno. Te da velocidad de movimiento y demás. Y velocidad de ataque. Este es para ir más agresivo. Pero es que ellos no tienen tanque. Esa es la putada. Pero bueno. La pasiva de Nasus te regeneras, ¿vale? Te regeneras un huevo. Por básicos y habilidades te terminas regenerando que flipas. Vale, voy a hacer una cosa. La lanzada es me de aquí. Y aquí la Q. No, no me jodas. Que fail. Holy shit. No, lo voy a matar. No, una vida le queda. No, 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 no. Que fail, tío. Please. Vale, hemos empezado de puta pena. Porque somos gilipollas. Pero no pasa nada, chicos. Soy Nasus. Creí que lo mataba, ¿eh? Pero claro, si es que mi Q aún no quita nada, coño. También soy gilipollas. Vale, aquí la Q la voy a usar justo al final. Para agitar al sapo. Ahí está. Perfecto. Casi pierdo. Casi pierdo el puto. Es que soy gilipollas, tío. Ya sabéis que podéis hacer el combo de... Deis con el tema del básico. Y nada más. Dais el básico y tiráis la Q. Y hacéis cancelación de animación, ¿vale? Para que no lo sepan. Y al nivel 3 nos subimos la Q otra vez. ¿Vale? Porque la W en jungla no renta una mierda. Pues o con la Q tenemos que intentar farmear la jungla con la Q. Y espérate que al lobo lo mato yo. Sí, la Q. Vale, bien. No, me subió la W. Soy gilipollas. Aquí se sube la Q, ¿vale? Al nivel 3. Lo único que soy gilipollas y no lo he hecho, pero... Podría llegar a gankear. Vale, buen stun. Me ha gustado. Le ralentizo, pero corre un huevo el cabrón. Bah, qué pena, qué pena, qué pena. Le robo un minion, ¿vale? Así para... Ya que estoy. Ten cuidado porque puede morir. ¡Lol! ¡Holy shit! Te robo otro minion, tío. Vale, cuidado con Kha'Zix porque me va a reventar, ¿eh? Me puedo reventar. No sé si estará por la zona o no. Yo qué coño sé, pero me puedo reventar en 0, ¿vale? Aatrox creo que mata. Vale, perfecto. Bien. Mato con un equipo decente. Nice. La de lo bueno es que vas haciendo daño y encima baja la armadura, ¿vale? La jungla no es que se note, pero... Pero bueno, el daño sí se nota. Tengo el smite. Ahí está. Y lo agitamos siempre con la Q, ¿vale? A cualquier bicho de Jojunga. El bicho de Ryo me gustaría hacerlo, pero siendo un Kha'Zix... Vale, está en mid. Se va a ir a top. Fuck. Nah, no puedo. Nah. Ese bicho es para él. Qué putada. Vamos a ir debilitando. A la camada de pollitos. Me gustaría las hitear con la Q al pollo grande. Espérate que a lo mejor lo mato a los gilipollas. Uf, justo. Lo metí con la Q. Nice. Tenemos 78 cargas. Poco a poco, chicos. Poco a poco. En la jungla las cargas se consiguen un poco más rápido, ¿vale? Para que no sepan. ¿Qué nos pillamos? Aquí está la duda. Yo creo que voy a pillar esto. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Más allá por la fuerza de trinidad, ¿vale? Vamos a ir un poco más agresivos. Pero vamos a correr más, así que... Vale, os comento. El smite los tengo que usar ya porque... Oh, holy shit. El Alistar, tío. ¿Qué cojones? Estaba en mí, tío. Fuck. Qué puto el Alistar. Ahí se la ha hecho. Bueno, pero como os dije... Nasus jungla es para jugar muy safe, ¿vale? Tienes que ir a la feca farm. Es lo que hay. Te jodes. Te jodes y te aguantas. Voy a tirar el smite. Tiro a la Q con el lobo grande. Ahí está. Intentadla hitear con la Q. Si tienes que elegir, mejor el bicho grande, ¿vale? Porque os da más stacks. Os da más cargas. Me ha robado el bug, evidentemente. Es muy fácil, como os dije, hacerle counter jungle a una subjungla. Esa es la putada. Es muy easy. Valdry que está... Pero tendrá un... A ver, si vienen y me ayudan. Creo que no lo hacemos. Voy a sacarlo. Vale, ya tiene misión. Fuck off. Yo creo que aún así... Tengo miedo porque es que no los puede robar perfectamente. Bueno, doble smite. Vale, perfecto. Nice. Me habría gustado farmearme el Drake con la Q. Pero no me arriesgo. Prefiero smitearlo y llevarnos el deleite gratis. Que eso ayuda a todo el equipo. Bueno, nos hacemos el sapito. Ahí está. Pues esto es lo que hay, ¿vale? Con Asus. Lo poder, por cierto, es marchilitar. Tú se le tiras a un campeón enemigo y le ralentizas un huevazo. Pero un huevazo. Espérate. No tengo la Q, no tengo la Q, no tengo la Q. Ahora sí. El blue sale ya. Voy a hacerme el blue. Vale, nice. Vale, creo que nice aquí también. Con Asus es lo que os he dicho, ¿vale? Es afk farm. Es un coñazo, lo sé. Pero si vais con un glaz lo que hay. Bueno, incluso en todo caso se juega así. No sé si hay alguien por ahí. Mira, lo estaba por ahí. Vale, bien. La has hitado de puta madre. Absorto de poder. Vale. 3-3, bueno. Está haciendo mi visita. Por ahí, por lo que veo. Ahí pilla la bot. No, no, no. ¿Qué coño? Total, no voy a gankear. Prefiero velocidad. Oh, en las dos. Coño, se me llega para las dos. Yo soy gilipollas. Vale. La puta es que es lo que os he dicho, ¿vale? Si vais con... Con Asus jungla. El jungla enemigo, si es un poco avispado. Te voy a intentar hacer counter jungle. Lo te voy a intentar robar todo lo que pueda. Porque en Asus jungla, pues como que no hace una mierda. Hasta que no tengas más stacks. Olvidas de temas de ganks y eso. Como os dije, chicos. AFK farm. Vale, ya tenemos las... El smite a tope. Nice. Oh, qué bonito ha quedado eso, tío. Qué bonito, coño. Nice. Te voy a lo que robaron mucho farm. Un minión, está bien. Un minión. No creo que se queje. Muy buena. Wow. Health. Está aquí. No, cabrón. No tengo ulti. No, no, no. Paso, paso. Necesito la ulti, tío. Necesito la ulti. Hasta que no tengo la ulti, sudo, tío. Intentad, ya sabéis, antes de dar la Q, un básico y luego rápidamente la Q y hacéis cancelación de animación. Vale, viene el bot. Bien, bien. Nice. Good job. La he agitado con la Q. Perfecto. Y tengo la ulti. Vale, ya tengo la ulti. Voy a ir para allá. Vale. Ah, ese stun. Qué putada. Vale, perfecto. Me gusta este Nasus. Este Nasus, este Veigar, quería decir, pero aún así también. Vale, Kha'Zix está en bot. Buah, es que ese Kha'Zix, tío. Me da un puto miedo que flipas. Paso un problema muy grande luego. Pero bueno, lo que os dije, sangre fría, chicos. Sangre fría. Vamos bien. Dos, cero, uno. Para ir a Nasus. Junguia. Vamos bien, vale. Ay, Dios. Qué troll, tío. Qué fucking troll. Vale. Vale, tiro el heraldo en bot. Ok, voy a un puto comien. Uh, nice. Nice. Ese Atrox, coño. Que puse esa full. Vale, esto me ha dado. Muy buena. Me gusta este Veigar, tío. Me gusta, me gusta. Nice. Me gusta. Se la hemos hecho algo que flipas, eh. Y todo por irrupción de fase, eh. Habéis visto cómo he corrido de repente, ¿no? Al darle tres básicos. Entre básico y habilidad, hostias. Correo que flipas. Y cuando tenga la trinidad, ya veréis. Voy a correr como un hijo de puta. Ahí está la Q. Las hiteando con Qs. Ta-ta-ra-ta-ra-ta. El Drake sale ya. Me gustaría hacérmelo. Lo voy a sacar. Voy a hacer una cosa. Voy a tirar la ulti, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo la Q cada nada. La puta es que no tengo el Smile. Tiene que ser rápido el Drake. Como tenga Kha'Zix, me jode. Buah, la has hiteado el Drake con el AQ. Joder, me siento, tío. Mi puto amo. Vale, nice. Tendría que vaquear, sinceramente. Ahí, ahí. Nice. 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 Ahora, una SIS de gratis. De puta madre. No voy porque como me se da la vuelta, me mata. Buah, worth it. A la otra SIS. Vale, os aconsejo un maximizar la W de segundas, ¿vale? Si vais jugandola, sobre todo. Por el tema de marchitar. Se aprovecha mucho más. Lo de la ralentización y eso. Vale, quería ver si había wards o no. Ahora, ahí está. Farmeadito el minion ese. Vale, el minion, el bicho. Uh. Vale, se lo hace solo. Oh, qué pena. Lo pongo aquí más que nada porque no quiero que vea a Kha'Zix. La mierda esta que creo. Eh, live. Pues va a vivir la partida 3-0-3 con Asus Jungla, tío. Todos los huevos. Toma. Vale, toma por culo. Hostia, mira. Puto Kha'Zix. Y puto Veigar, eh. Lo está haciendo muy bien, tío. Vale, qué pena. Quería un assist. Pero bueno, está bien. Pues nada, romper esto. A full. Tengo la ulti. Podría usarla para romper antes la torre, pero. 3100 de pasta me tendré que ir, pero. Hostias. What the fuck, tío. Hostias, hostias. Cuidado. Aquí ya no hay risas. Me piro. Vale, espérate. Voy así corriendo. Es que no me fío. ¿Ves? Estaba clarísimo que van a venir. No me dejan, eh. Dejadme en paz, putas. Vale, yo creo que aquí. Yo creo que. No creo que me sigan hasta aquí. Vale, ¿qué hacéis? Me va a farmear. Nice. Chao. Un saludo, Jesús. Un saludo, franquito. Vale, me pillo esto. Y en cuatabotas. Sí que es verdad que vamos a pillarnos cosas contra el CC. Y con gracia del muerto. Para correr un puto huevazo. Si hubiera mucho apena el otro equipo. Esta vez me podría pillar el roster espiritual también porque aumenta la regeneración de la pasiva de Nasus. Ya sois que Nasus tiene. 18% de rueda de vida adicional. Así va y defensa esa sub pasiva. Es la hostia, la pasiva. Por eso luego te curas un huevo. Estaría hacerme el red y luego ya ayudar. Bueno, si este puede solo. No, pues nada, chicos. Yo os traigo a Nasus jungla. Os dije que lo traía. Eh, la partida salió bien. De haber seguido me habría hecho miles de kills. Así que ahora, chicos. Ahí lo tenéis. Gozadlo.